La cirugía micrográfica de Mohs es una técnica quirúrgica que empleamos en dermatología para la extirpación de varios cánceres cutáneos, fundamentalmente cuando estos se localizan en áreas de alto riesgo de diseminación o de avance local más agresivo, así como en otros cánceres cuyo subtipo es también más agresivo. La técnica permite extirpar por completo todo el tumor, evitando márgenes innecesarios. Durante la misma intervención, el patólogo, capa a capa, nos va comentando cuál es la zona que queda afecta por el tumor, se sigue eliminando el tumor en esa zona únicamente y así podemos preservar la mayor cantidad de piel sana, evitando que la cicatriz sea más inestética y que sea menos funcional. En el Hospital La Luz llevamos varios años haciendo esta técnica con sedación aparte de la anestesia local, dado que para el paciente es mucho más confortable, como hay que entrar varias veces al quirófano, nos recuerda la experiencia que teníamos cuando se hacía con anestesia local y realmente tenemos un balance muy positivo, tanto por nuestra parte, porque se trabaja mejor, como por los pacientes. Cuando tenemos un diagnóstico de carcinoma vasocelular o carcinoma epidermoide, enfermedad de Bowen, dermatofibrosarcoma protuberans, léntigo maligno, tienen como indicación principal, fundamentalmente si están situados en la cara, la estirpación mediante cirugía micrográfica de Moss. Requiere de un patólogo que va analizando cada pase de la estirpación que nosotros realizamos y un técnico de presencia también en el hospital. Por lo tanto, es un equipo multidisciplinar que no solo estudia los cortes que se estudian en cirugía convencional, que no es un análisis completo de todos los bordes de la pieza, sino que en la cirugía de Moss sí que se analizan absolutamente todos los bordes de ese tumor para tener la certeza de que está quitado por completo. De hecho, el riesgo de recidiva, empleando esta técnica para este tipo de tumores, es muy inferior a la cirugía convencional. Habitualmente, la posibilidad de recidiva está entre 1 a un 3%.